Muy buenas tardes Bolivia, estamos en viernes 27 de septiembre, los días pasan volando, estamos a pocos días prácticamente de ingresar al mes de octubre, la situación de los incendios forestales continúa generando preocupación en gran parte del territorio nacional, el nivel de contaminación del aire continúa preocupando por ejemplo en la ciudad de La Paz. Bien, estamos nosotros listos para ofrecerles las diferentes informaciones que se han generado en el territorio nacional, empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Hablemos de este importante proceso para la selección y designación del nuevo fiscal general del estado. El presidente de la Comisión de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla, informó que esa instancia avaló las impugnaciones de cuatro postulantes que ahora volvieron al proceso. Tratarán las objeciones de terceras personas. Cuatro postulantes volvieron al proceso de preselección del fiscal general del estado, luego de que la comisión diera curso a la impugnación que presentaron contra su inhabilitación en la fase de revisión de requisitos. Están en la mesa los casos de Alave y Mariaca. Claudia Castro Dorado, Hernán Antonio Espinosa Ezzera, Omar Fulguera González y Marisol García León son los postulantes que continuarán en el proceso de preselección. De esta manera, la cifra de habilitado sube de 39 a 43. Desde las 15 horas de este viernes, la comisión continuará con el trabajo de revisión de las impugnaciones, esta vez presentadas por terceras personas contra siete aspirantes que fueron habilitados de forma inicial. Entre los objetados están los fiscales de La Paz, William Alave, y de Santa Cruz, Roger Mariaca, a quienes objetan por un supuesto incumplimiento de requisitos y casos en su contra. La comisión debe publicar la nómina de postulantes habilitados para la fase de pruebas y presentación de planes de trabajo. Entonces, de esta manera está avanzando precisamente este proceso de selección y designación del nuevo o nueva fiscal general del Estado. Están todavía en la etapa de revisión de impugnaciones. Seguimos con más informaciones en esta edición de Noticias. El ahora ex procurador general del Estado, César Siles, fue posesionado la noche de este jueves por el presidente Luis Arce como el nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional en el reemplazo de Iván Lima, quien ha presentado su renuncia irrevocable la pasada jornada. Queda usted posesionado como ministro de Justicia y Transparencia Institucional de nuestro Estado Nacional. Felicidades. Pudimos recuperarnos del golpe consumado en 2019. Pudimos contra el golpe fallido de junio de este año. Podremos también, contra cualquier otro intento de subversión del orden legal y legítimamente constituido. Desde el Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional, aportaremos a cambiar al país, señor Presidente, señores ministros, organizaciones sociales, todos los presentes. Compromiso con usted, con su gestión, con las organizaciones a las que nos debemos, con mi familia. A cambiar la justicia, a sentirnos orgullosos cada día de ser bolivianos, de ser bolivianas y a luchar juntos por mejores días. Gracias. Una vieja bienvenida a nuestro hermano César Siles, un profesional muy competente, que lo hemos visto también trabajar arduamente y que va a mantener todo el esquema que hemos venido haciendo, todo el trabajo que se viene haciendo desde nuestro Ministerio de Justicia. Estamos seguros que su aporte va a ser muy beneficioso para nuestro gabinete jurídico, para el gabinete político, para todo lo que significa la participación de nuestro Ministro de Justicia, en esta estructura que hemos conformado en el Gobierno Nacional. Estamos convencidos de que hay que seguir avanzando, que hay mucho todavía por hacer y vamos a trabajar nosotros hasta el último día, siempre con la misma fuerza, siempre con la misma energía, porque está de más decir que el compromiso va más allá inclusive del compromiso que tiene uno mismo consigo mismo. Aquí es un compromiso con todo un pueblo, que ha puesto su esperanza en este equipo, en este binomio, el año 2020, con nuestro Gilato y mi persona, que hemos conformado este equipo de personas sanas, de trabajadores, de profesionales, que le están poniendo el todo, el trabajo arduo cada día para poder salir y poder generar mejores días al pueblo boliviano. Bueno, a propósito de la posición del nuevo Ministro de Justicia, que en este caso asume esta importante cartera de Estado, César Siles, se ha pronunciado el expresidente Evo Morales a través de sus cuentas en redes sociales. Señala lo siguiente, el nombramiento de César Siles como Ministro de Justicia responde a un cuoteo político de David Choquehuanca, toda vez que la nueva autoridad fue funcionario de la Cancillería y es el principal autor de mi inhabilitación como candidato a senador. Está también comprometido en casos de corrupción. Uno de ellos tiene relación con la compra de una casa para la familia Choquehuanca. Es muy claro que su designación, mensaje y objetivo está destinado a detener a nuestras hermanas y hermanos dirigentes como ya lo empezó con el apresamiento ilegal de compañeros de Caranavi, Oruro y este jueves en Potosí. De esta manera se pronuncia el expresidente Evo Morales respecto a César Siles, quien fue posesionado la pasada de la jornada en horas de la noche como nuevo Ministro de Justicia de nuestro país. Por cierto, hay varias repercusiones sobre la renuncia de Iván Lima al Ministerio de Justicia. Tras una ola de especulaciones sobre la renuncia de Iván Lima al Ministerio de Justicia y una supuesta designación como Fiscal General del Estado, la exautoridad descartó esa posibilidad. Esto no es un adiós, presidente, esto es un hasta luego y termino con una idea para que quede claro. El presidente Arce y este gobierno respeta la Constitución. El Ministro de Justicia no va a pasar a ser Fiscal General y no va a ser designado Fiscal General por decreto. El Ministro de Justicia va a ir con su pueblo y con sus compañeros a seguir sirviendo desde donde sabe trabajar y desde donde sabe hacer patria. En mi rol de abogado, apoyando, acompañando a nuestras organizaciones a lo que se viene, que es un año muy duro, en el que no podemos permitir que se pierda todo lo que hemos construido. Este es un momento de mucha alegría para mí, porque se queda en mi lugar un excelente abogado, un amigo, un hermano que va a poder continuar todo lo que hemos construido hasta ahora. Más informaciones. El senador del MAS, Félix Agpi, considera que Iván Lima se fue tarde y amenazó a todos en su discurso de despedida. Además, lo acusó de perjudicar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, parece que, no sé, nosotros hay algunos que critican, hay uno que quiere considerarse el dueño del mundo. Este señor me parece que quiere considerarse que es el único pensador jurídico y que va a enjuiciar por cualquier lado. Me parece una amenaza. Lo hará como corresponde, pero que se atribuya alguna superioridad de encima de todos para poder hacer sentar la mano a todos y voy a mostrar diciendo y a ver si lo hace y él es una persona particular, no tiene ninguna función. Si era un proceso será a título personal. No creo que haga, no creo que el presidente de otra función encima del procurador o no sé, o fiscal, o de repente va a aparecer como superfiscal y al menos anoche en su discurso de retirada se hizo entender eso, que va a ser un superpoder, me parece que le van a dar y pues regar a todo el mundo. Está amenazando a todos, incluidos debe ser Luis Arce, porque tampoco vamos a decir que Luis Arce ha hecho tan buenas cosas, ha pisoteado la Constitución y a todos los que han faltado respeto al pueblo boliviano. Uno de ellos es el que ha faltado respeto al pueblo boliviano al no permitir que nosotros logremos seleccionar a las autoridades judiciales y él mismo, yo creo que como ahora se habla mucho de auto y seguramente se autoprocesará este señor. El diputado del MAS, Freddy López, aseguró que el gobierno tuvo muchos problemas a causa del ex ministro de Justicia, Iván Lima, y como ejemplos mencionó el referéndum y el apoyo a los magistrados autoprorrogados. Bueno, entiendo que el ex ministro ahora, Manolo Lima, seguramente ha reflexionado. Sabemos que por culpa de esta persona hoy el gobierno ha tenido muchos problemas, porque ha estado improvisando, no nos olvidamos de que es la persona que está detrás de todo lo que es incluso de las preguntas del referéndum, unas medidas políticas que prácticamente ha molestado a la población. Y por otro lado, pues es el responsable de que en su momento incluso ha estado detrás de lo que es las elecciones judiciales, ha estado apoyando incluso a los autoprorrogados. Entonces yo creo que por ética y moral, este ministro tenía que denunciar y tenía que irse. Ojalá, ojalá tomen el mismo camino algunos ministros que hoy están de la misma forma cuestionados y que hoy le están haciendo meter la pata al mismo presidente Lucho Arce, así como el ministro de gobierno, ministro de economía, ministro de obras públicas, que simplemente se dedican a ser payasadas. Yo creo que ahora es el inicio de que, a ver, ojalá tomen en cuenta algunas denuncias que se presentan a través de lo que es los ministros al ejecutivo, al presidente y tomen en cuenta todo lo que hoy está pasando en el país. Asimismo, parlamentarios de comunidad ciudadana aseguran que uno de los impulsores para que la Asamblea Legislativa haya perdido la labor de fiscalización es el ex ministro de Justicia Iván Lima y esperan que la nueva autoridad no se instrumentalice o no instrumentalice la justicia. Además de que él en su momento ha dicho a Bolivia, le ha prometido hacer una transformación de lo que es la justicia y lo único que nos ha dado es una muy mala gestión, lo único que nos ha dado ha sido una inseguridad jurídica, lo único que nos ha dado es violencia y además una injerencia dentro de lo que es el legislativo. Porque no se olviden que es uno de los impulsores para que nosotros como diputados o como senadores hayamos perdido la posibilidad de interpelar a ciertos ministros. Entonces esperamos nosotros que con este cambio se vuelva a reivindicar el rol y el papel legislativo y se deje de politizar tanto lo que es nuestro papel. Ahora, nosotros no sabemos dónde va a ir el señor Iván Lima, el doctor Iván Lima, él mismo ayer agarrado y ha dicho que no va a ser mi fiscal, que no va a ocupar otro cargo. Esperemos que esta vez cumpla con su palabra porque realmente le ha hecho mucho daño, no solamente a Bolivia sino a la gestión de su propio gobierno y esperemos que el nuevo y flamante ministro Siles haga las cosas de forma diferente, haga las cosas de forma coherente y que en vez de instrumentalizar y politizar la justicia realmente la convierta en una justicia un poco más estable. Por otro lado, la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba asegura que la renuncia del ex ministro de justicia Iván Lima agudiza la crisis en el gabinete del presidente Luis Arce. Dieter Mendoza, dirigente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba ha señalado que la renuncia del ex ministro de justicia Iván Lima ha profundizado la crisis dentro del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. Según Mendoza, esta situación refleja una mayor inestabilidad en el gobierno, ya que también afirmó que algunos directores y autoridades han intentado acercarse a ellos para presentar documentación sobre presuntos actos de corrupción que estarían ocurriendo. La crisis en el gobierno, en el gabinete, es desde hace tiempo. Se agarran a puñetazos, no se miran, no se hablan, y eso es a nivel del gabinete ministerial, los viceministros, directores, cada uno jala por su lado. Es decir, entre traidores se van traicionando. Y lo único que buscan es cómo iniciarles proceso, cómo hacer la persecución a los dirigentes del instrumento político. Estas declaraciones sugieren una creciente tensión dentro del gobierno y la posibilidad de que surjan más denuncias o revelaciones sobre corrupción en las próximas semanas. La crisis podría generar una mayor presión para el presidente Luis Arce Catacora, tanto desde dentro como desde fuera de su administración. Esta crisis que se viene va a agudizarse más días que va pasando, y no solamente en el gabinete ministerial. Ahora, viceministros, directores, servidores públicos, ya empiezan a llamar a los dirigentes, ya empiezan a contactarse, a querer dar información de todo lo que han estado haciendo varias autoridades, porque esas son, han empezado a traicionar, porque esas son, han empezado a ejecutar esa persecución a los dirigentes. Cambiamos de tema, las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, o ahora denominado como el Estado Mayor del Pueblo, la pasada jornada han sostenido una reunión donde han analizado el anunciado bloqueo de caminos para el próximo 30 de septiembre. En la oportunidad habrían determinado suspender esta medida de presión. Están suspendidos por ahora, sin fecha, vamos a evaluar. Estamos debatiendo un gran encuentro nacional el día 12 de octubre con motivo de la invasión europea de 1492. Está en debate, está en consideración, seguramente ahí va a haber tomado condiciones. Pero yo quiero saludar a mis compañeros, a mis compañeras, que lo han entendido perfectamente. Y es tan importante estar al lado de la gente humilde. Los compañeros de la Comunidad nos informaban, nos comentaban, hay familias que es una sola vez comer al día. Eso yo veía en tiempos neoliberales. Muy bien, son azules, fríos, en la mañanita, café y un pancito. A medio día, media sopita, a veces sin carne, no hay otro café. Hemos vuelto a ese tiempo. La extrema pobreza ha retornado. Evidentemente entendemos que el bloqueo afecta. Sabemos eso. ¿Por qué decimos marcha? Compañeros, la marcha es más sacrificada que el bloqueo de caminos. Justamente para evitar el bloqueo de los marchados. El juez no escucha nada. No ha pedido diálogo, tampoco atiende al diálogo. Masín ha empezado a detener. A ver, compañeros, nuevamente. Esos compañeros que marcharon son los que hicieron campaña para lucha presidencial. Son los que han votado. Llegamos a La Paz. Decidimos ya desconcentrarnos, retirarnos de los departamentos. Llega la policía. Llega civiles a golpear a mis compañeros. Cacificar y golpear. Esa práctica del fascismo a fascismo. Y hasta por encima del racismo. Un presidente que es totalmente inhumano. Estamos soportando eso. La abogada Cecilia Urquieta, parte del equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, ha afirmado que el reciente informe 121 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no afecta la candidatura de Evo Morales. Según Urquieta, la reelección indefinida solo se aplica cuando hay continuidad en el cargo. Lo cual no es el caso de Morales, quien dejó la presidencia en 2019 tras el golpe de Estado. Aquí el requisito para que haya una reelección indefinida es que exista continuidad en el cargo. Es decir, que el presidente que está ejerciendo el cargo se reelija una vez, dos veces, tres veces. Eso es lo que la opinión consultiva ha dicho que no es un derecho fundamental protegido. En el caso de Evo Morales no se aplica la reelección presidencial indefinida. No se aplica. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en el cargo. No hay continuidad. El señor Evo Morales ha sido presidente en dos oportunidades. De ahí ha habido un golpe de Estado. Ha habido una ruptura. Después del golpe de Estado hay un gobierno constitucional, que es el gobierno del señor Luis Arce. Es decir, no hay una continuidad. Lo que va a pasar en 2025, si es que permiten que se postule, que sería lo legítimo y lo legal, porque está totalmente habilitado el hermano Evo Morales para las elecciones del 2025, es una nueva elección. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno nacional quiere forzar un referéndum en el que se meta la palabra discontinuidad? Es justamente porque ellos saben que en este momento, como está la constitución política del Estado, como están los tratados internacionales, Evo Morales está totalmente habilitado. La constitución en este momento habilita. Es por eso que este informe no le afecta a Evo Morales. Parlamentarios del Movimiento al Socialismo en Cochabamba aseguran que el informe de la CIDH en ningún momento refleja la inhabilitación como candidato presidencial al expresidente Evo Morales para las próximas elecciones generales. Que el pueblo boliviano esté seguro que el compañero Evo Morales Aima está plenamente habilitado para postularse como candidato a las elecciones generales del 2025 al 2030. No obstante, emitida este informe de la CIDH, que simplemente indica que fue reconducido, si quieren, con la sentencia 10-10 quebrado 2023. Y la opinión consultiva en sus parágrafos 38, 39 y 148 habilita plenamente la candidatura de la hermana Evo Morales en la lógica de la discontinuidad. Por eso han intentado hacer un referéndum, por eso han presentado una acción abstracta de inconstitucionalidad a algunos autoridades del ámbito legislativo intentando frenarle y buscar algunas argucias jurídicas en la repostulación. Momento de una pausa comercial en esta edición de Noticias. Al volver, seguimos con el desarrollo de más informaciones. Les pedimos que nos aguarden unos minutos. Y 12 minutos, continuamos con el desarrollo de más informaciones en la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión. El tema que genera realmente bastante preocupación son los incendios forestales que en gran parte se registra en el departamento de Santa Cruz, como se puede observar en las imágenes. Santa Cruz enfrenta el mayor desastre de la historia con más de 5 millones de hectáreas quemadas y familias que se han visto obligadas a dejar sus viviendas para resguardar sus vidas. La desesperación por la cercanía de las llamas y la humareda asfixiante moviliza la evacuación y protección de cinco comunidades en Concepción, aunque la lluvia de este jueves trajo esperanza en algunos sectores. En la TCO Monteverde, el fuego que amenazaba a comunidades obligó el pasado jueves a la evacuación de 58 personas entre niños, adultos mayores y mujeres de la comunidad que lleva el mismo nombre. Fueron trasladados a Concepción e instalados en su casa comunal, según informó el responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos y Áreas Protegidas de Concepción, Víctor Hugo Pessoa Soane. Informaron que también estaban amenazadas las comunidades de Macanaté, el regreso Sagrado Corazón de Jesús y Puerto San Pedro. Se tienen mujeres embarazadas, bomberos a los que les están dando prioridad para sacarlos, indicó Pessoa. Desde los pasados días recorrieron todas las comunidades para persuadir a los pobladores sobre la necesidad de evacuarlos. Hay varias comunidades indígenas que se encuentran precisamente en la región de la Chiquitania. Es realmente preocupante los testimonios que se escuchan por parte de la gente que está siendo afectada por el fuego y también por la densa humareda. La contaminación del aire realmente es alarmante en todo ese sector. Y frente a esta situación, continúan sumando las voces de los diferentes sectores políticos que están exigiendo al gobierno nacional una declaratoria de desastre nacional para que a Bolivia pueda llegar más ayuda del exterior, más ayuda internacional, que permita, en este caso, sofocar el fuego que afecta no solamente a Santa Cruz, también se tienen reportes de Beni, se tienen reportes también incluso en el norte de La Paz. En el municipio de Ascensión de Guarayos no llueve desde marzo, es por eso que se encuentra con declaratoria de desastre por sequía e incendios. El alcalde Pablo Guaristi informó que esta jornada han descendido las temperaturas por lo que se espera se coadyuve en la disipación del humo. No obstante, los incendios en esa región continúan activos y las afecciones a la salud de los pobladores son mayores. El municipio de Ascensión de Guarayos no ha llovido desde marzo, hemos sido declarados en desastre por sequía y por incendios, pero muy contentos porque el día de ayer nuestro municipio vecino de nuestra provincia de Guarayos, que es Uruvichá, ha llovido bastante, las comunidades de Salvatierra que están dentro del municipio de Uruvichá, igual, donde están los manejos forestales, entonces eso ha ayudado también a que ya gran parte del municipio de Uruvichá, bueno, ya no hayan incendios, pero en nuestra zona, en nuestro municipio, seguimos en emergencias, seguimos con los incendios, ha llegado este sur hacia Ascensión de Guarayos y bueno, reviven los incendios. Contento, tenemos voluntarios bomberos ya también, tanto el ejército, la policía, bomberos de Funzal de Ascensión de Guarayos, bomberos municipales, y ahora con la gran ayuda que nos da el doctor Martín, de aquí, de la clínica, y de Audabol también, para que esos voluntarios médicos que están yéndose allá, tengan una brigada médica el día de hoy y mañana, que van a atender allá a la población, que la verdad, se necesita bastante, porque tenemos una densa madera todavía allá, vienen las enfermedades, tanto de la vista como también, ahora ya estamos con cambios estomacales, por el tema del humo, y la calidad del aire es mala. El director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Jaime Bilbao, informó que si bien la lluvia aplacó el fuego en varias partes del departamento, el aire que circula en el ambiente entre las primeras 24 y 48 horas, es nocivo para la salud, por lo que instó a la población mantener los cuidados con el uso del barbijo, y evitar actividades físicas al aire libre. Hace más de un mes, vengo recomendando el uso del barbijo, vengo recomendando a los padres, que los niños no hagan actividad física fuera de las casas, que si bien es cierto, el humo es complicado para los niños, para los mayores, y para la gente que tiene una enfermedad de base, también hemos dicho que después de los incendios, vienen los peores casos, sobre todo de afecciones gastrointestinales, por la degradación de lo que sufre el medio ambiente, y la contaminación del agua. Por eso hemos recomendado, hace más de un mes, que tengan mucho cuidado, que nosotros íbamos a tener mucho trabajo, no ahora con los incendios, sino sobre todo después de los incendios. Hace tres meses y medio, tenemos brigadas en todas las provincias que hay incendios. Hace tres meses y medio, tenemos permanentemente en cada uno de los municipios, más de tres a cuatro brigadas. Anoche, han ido en reemplazo de la gente que estaba en Concepción, 15 brigadas en un micro, con apoyo de la Universidad Gabriel René Moreno, se han desfrazado, hoy mismo ya están en Monteverde, atendiendo a la gente. Bueno, al principio hemos tenido mucha conjuntivitis, y problemas de vías respiratorias. Hoy día ya tenemos también problemas gastrointestinales, es decir, diarreas por la degradación de lo que deja los incendios, y además por la contaminación del agua. Anoche teníamos 58% del índice de calidad del ambiente, hoy día hemos subido otra vez a más de 100, y ustedes saben, cuando cambia el viento del sur, se lleva el humo hacia el sur. Seguimos en Santa Cruz, pero con otro tema. El alcalde Johnny Fernández indicó que se instalaron cuatro mesas técnicas para poder tratar el tema de los pasajes del sector transporte. El día lunes se tendrán los resultados para ver si es viable o no incrementar los pasajes. Hoy hemos dado inicio a este trabajo que nos hemos propuesto de la mano con todas las instituciones para analizar cuatro aspectos importantes respecto a lo que es el servicio del transporte público, el aspecto legal, el aspecto técnico operativo, como también medioambiental, y la situación socioeconómica por la que pasan cada uno de los sectores. Por eso es que este primer encuentro es un encuentro con un marco de respeto, un encuentro donde queremos dar certidumbre a los ciudadanos respecto a lo que es la situación socioeconómica que vivimos, y segundo, ver qué tipo de servicio, cómo se debe implementar un servicio, qué pasa con el costo del pasaje, cómo estamos enmarcados en el tema legal, qué cumplimiento a normativas medioambientales estamos también en este momento haciendo prevalecer. Y después de terminado este trabajo, vamos a hacer un análisis y una conclusión para que este trabajo sea puesto a consideración del Consejo Municipal para ver si es necesario ya aplicar una nueva ley como corresponde. Ver la situación también en la que estamos pasando, si bien algunos compañeros han manifestado que los sueldos no han subido, para nosotros todos los insumos han subido prácticamente, para poner, mantener un vehículo a suyo más del 50%, nosotros hemos expresado siempre eso, y bueno, técnicamente queremos demostrar que nosotros queremos una nivelación, reajuste a nuestro pasaje. Trabajadores de COTEL se encuentran en una situación de emergencia, han ingresado a un paro indefinido por la falta de pago de salarios. Señalan que si no se regulariza esta situación, tomarán las calles, iniciarán una huelga de hambre en la institución. Ocupados por la deuda ya salarial de 21 salarios que nos adeudan, también el no pago de la gestora, y deudas desde el 2017, septiembre del 2017, del no pago a las AFP, tanto Previsión como Futuro de Bolivia, que han sido cortadas por el ingeniero Porto Caldero en septiembre del 2017, cuando él fungía como gerente general. Entonces, estamos en un paro indefinido ya a partir de hoy día, hasta que las autoridades competentes pongan solución de una vez a esto de los consejos de administración. Vamos a pararlo. Estos consejeros han venido 15 meses a la cooperativa, y al respecto, nosotros en una denuncia de una gestión nefasta, la que nos ha dejado Fernando Dips, con un adeudado actualmente de 21 salarios y un no pago de AFPs, hemos exigido auditorías y procesos a los culpables, que está fuera de la realidad de la cooperativa de 16 mil bolivianos, diciendo que al trabajador solo nos pagan un 45% de salario. Ellos se hacen pagar al día los 16 mil, y los trabajadores tenemos que estar sobreviviendo con un 45%. Ya estamos en un paro indefinido. Si es necesario, vamos a entrar a una huelga de hambre, lo que venga. Nosotros ya estamos molestos porque el trabajador impago está sosteniendo la cooperativa. Una pausa en esta edición de noticias y luego seguimos con más informaciones. Aguárdenos. Tres horas, cuarenta y cinco minutos. Hay más informaciones en esta edición de noticias de Abya Yala Televisión. Se cumple el tercer día de la rueda de negocios en cinco, en el marco de la Fexpo Cruz 2024, 602 empresas son las que participaron en las reuniones. Se concretaron 6.091 citas en los dos primeros días y se llegó a 76.016 millones en intenciones de negocios. Así es, estamos en el tercer día de este evento. Es una jornada en la que ya los empresarios han empezado sus reuniones y son 602 empresas las que están participando de este evento. Para comentarles, el día de ayer hemos concluido con 6.091 citas de negocios realizadas entre la primera y segunda jornada y hemos llegado a 76,16 millones de dólares en intenciones de negocio. En realidad no ha superado las cifras del año pasado, estamos con algunas empresas menos comparadas al año pasado, pero lo que sí rescatamos es que pese a la situación difícil económica que está viviendo el país, las empresas han participado del evento con muchísimo entusiasmo, con mucho optimismo y nos han comentado que se están yendo contentas por las reuniones que han ido pactando. Así es, son alrededor de 50 empresas chilenas que están participando, tenemos una misión también de 50 empresas argentinas, empresas colombianas, en total son 18 los países que participan de este evento, así que las empresas bolivianas han tenido acceso a todas ellas para sus negociaciones. EMAPA ha informado que continúan entregando volúmenes importantes de alimentos, de productos al sector pecuario nacional. Esto con el objetivo de que la carne de pollo, asimismo la leche, continúen en los mercados a precios accesibles. Se busca que estos productos puedan incrementar de precio. En cuanto al maíz amarillo duro, EMAPA Bolivia está entregando volúmenes importantes al sector pecuario nacional, al sector pecuario, al sector lechero, al sector porfirocultor, sector avicultor, para que los costos de producción estén nivelados y finalmente pueda abastecer con la carne de pollo al mercado nacional. Hasta la fecha, 60 mil toneladas ya vendidos de los 250 mil que teníamos en reservas en este momento. El Estado tiene el volumen necesario para cubrir la demanda al pequeño y mediano productor pecuario a nivel nacional en cuanto al maíz amarillo. Por otra parte, también EMAPA estaría trabajando para garantizar arroz el año 2025. EMAPA Bolivia ya ha intervenido en la siembra de la campaña invierno, para que el arroz que ya esté en este momento sembrado, tanto en Santa Cruz y Beni, pueda ser cosechado este fin de noviembre, diciembre, fin de diciembre y enero. Por tanto, vamos a tener ya volúmenes importantes de arroz en el mercado nacional. EMAPA Bolivia también ya está empezando a entregar semillas, insumos, fertilizantes al sector productor de arroz. Por lo cual, nosotros vamos a empezar a sembrar masivamente en el mes de octubre, noviembre, para tener la nueva cosecha en el campaña verano en febrero, marzo. EMAPA Bolivia ha dispuesto el volumen de 11 mil toneladas de arroz este mes de septiembre. Tenemos volúmenes todavía para que el hermano pueda abastecerse a través de EMAPA Bolivia, los clientes de EMAPA Bolivia. Cambiamos de tema, hablemos del bono Juancito Pinto. El Gabinete Ministerial aprobó el pasado miércoles el Decreto Supremo número 5230, que establece el financiamiento de 477 millones 550 mil bolivianos para el pago del bono Juancito Pinto desde octubre. El pago del bono Juancito Pinto, que busca reducir la deserción escolar, comenzará a mediados de octubre y se extenderá hasta noviembre. Este incentivo es de Bolivianos 200, se beneficiará a más de 2 millones 340 mil estudiantes de unidades educativas públicas de convenio y centros de educación especial en todo el país. El nombre del padre, madre o tutor que cobre el bono debe estar registrado en la unidad educativa del estudiante, mientras que se requiere el carné de identidad actualizado del estudiante y del padre, madre o tutor para el cobro. Hablemos sobre temas de seguridad. La mujer que fue atacada ayer por su expareja en la zona del Plan 3000 se encuentra en terapia intensiva debido a las cuatro puñaladas que recibió una de ellas, dañó el pulmón. Bueno, el médico de turno nos dijo que tenía un diagnóstico reservado, ya que era muy rápido dar un diagnóstico estable, ¿no? Entonces, él ingresó por un trauma penetrante con hemineumotora izquierdo. Entonces, estaba con un tubo torácico para poder drenar todo el líquido que había acumulado en el pulmón. Ella recibió, pues, lesiones en el cuello, en el abdomen, cuero cabelludo y tórax, afectando prácticamente este último, el más peligroso, ¿no? En total, cuatro puñaladas. ¿Qué es eso? Bueno, ella ya tenía problemitas con la expareja porque él ya tiene antecedentes, ¿no? Y prácticamente nunca prestó las pensiones correspondientes. De los ocho hijos que tiene mi hermana, cinco son de él. Entonces, él nunca tuvo la intención prácticamente de ayudar, ¿no? Entonces, ya había un antecedente con ella y entonces él desapareció prácticamente cuatro años, si no me equivoco. Y en estas últimas semanas empezó ya a rondar y amedrentando, ¿no? A que se salga de su casa. Sí, ellos estaban separados ya con la expareja, el agresor actualmente. Y ya vivía con su nueva pareja, que es el difunto, ¿no? Había formado nueva familia, ya tenía, ya tiene dos hijos con el difunto. Y está dejando prácticamente a un niño que no tiene ni un mes de nacido. Es un neonato prácticamente. Y estos dos últimos son de él. La policía de Cochabamba presentó a un sujeto de 35 años acusado de abusar sexualmente a una menor de ocho años en 2019. Según informes preliminares, encontraron videos de abusos en un pendrive en su posesión. No descartan que habrían más víctimas. El comando departamental de la policía de Cochabamba presentó a un hombre de 35 años como el autor de un abuso sexual a una niña de ocho años ocurrido en 2019. Este individuo fue arrestado recientemente en el centro de la ciudad. De acuerdo con los primeros informes, se encontraron videos de los abusos en un pendrive en su posesión, lo que podría indicar la existencia de más víctimas. En el año 2019, en fecha por determinar, se suscita un hecho tipificado como violación de un niño niña adolescente en circunstancias en que la señora Lucía Yupanqui, Laura, madre de la infante de cinco años, dejaba sola a la menor en la habitación mientras realizaba las actividades comerciales en el mercado de San Antonio de la Cancha. No se descarta la posibilidad de que el sospechoso sea miembro del arzobispado de Cochabamba, lo que genera una preocupación adicional, dado el rol de confianza y autoridad que este vínculo implicaría. Refiere sobre la recepción de un sobre Manila, entregado por la administradora del arzobispado de Cochabamba, dicho sobre contenida al interior un pendrive marca HP de ocho gigas, color celeste, blanco, con una copia de cédula de identidad, identificando al señor Saúl Cejas Machado. El referido pendrive fue aperturado en oficinas de la DNA, donde funcionarios dependientes de la misma, después de haber observado una serie de videos. La Autoridad de Fiscalización del Juego AJ lanzó la campaña Hay un Mundo Afuera para fomentar el uso responsable de videojuegos, especialmente entre adolescentes y padres de familia. La Autoridad de Fiscalización del Juego AJ ha lanzado la campaña Hay un Mundo Afuera, con el objetivo de concientizar a los padres de familia y adolescentes sobre el uso responsable de los videojuegos, destacando las similitudes entre sus sistemas de recompensas y los juegos de azar. Bueno, estamos dando inicio a lo que es la campaña Hay un Mundo Afuera, precisamente enfocado a lo que es la niñez y la juventud, para concientizar sobre el uso indiscriminado de los videojuegos. Para nosotros es muy importante prevenir antes que lamentar, y lo que queremos es que la niñez tome conciencia de que aislarse no es bueno. Existe un mundo afuera que puede ser partícipe también de la familia, de los compañeros, entonces ese es el principal objetivo que tiene la Autoridad de Fiscalización del Juego. Esta campaña se ha iniciado en todo lo que es el eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la finalidad de que podamos abarcar todo el territorio nacional, de acuerdo a los requerimientos de las unidades educativas. Hemos encontrado muy buena acogida por parte de las unidades educativas, y lo que queremos es concientizar, vuelvo a repetir, el uso indiscriminado de los videojuegos. Bueno, tenemos la red social www.aj.go.bo, donde existe toda la información, donde hay consejos, donde hay test que pueden emplear los padres para ver si existe algún problema con alguno de sus niños. De esta manera ponemos punto final a esta edición de Noticias. Queremos agradecerle, como siempre, su atención. Les reencuentro con las informaciones a las 17 horas en el PN. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Permiso. Gracias. 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 Gracias.